Trabajar como freelance o independiente no es tarea sencilla. Promocionar tu trabajo, gestionar proyectos, conseguir clientes y manejar las finanzas de tu negocio puede ser muy abrumador. Por eso hemos creado el Congreso del Profesional Independiente, un evento online de dos días para ayudarte a trabajar mejor, conseguir mejores clientes y cobrar lo que realmente vale tu trabajo. Los 9 expositores provenientes de todo el mundo te ayudarán a comenzar con el pie derecho tu camino como independiente y lo mejor de todo será completamente gratuito si participas en directo.